Hacer una manualidad y digo, uy, tengo que ir a comprar esto y esto y esto y esto y ahí es donde se nos bajan todos los semillas. Pero cuando se hace una manualidad con algo que realmente es muy sencillo y con poco material, dice uno, pa, pa y pa. Y mire el resultado, mire lo que puede ser el resultado. Una toalla, que es una toalla con chistes, una toalla con nada bonito y todavía de falta. Sí, pero es súper sencillo. La verdad es que con una pintura dimensional, rapidísimo vamos a hacer este estilo que es como la decoración de una tira bordada. Bueno, aquí el chiste es comprar esta tira. Sí, es una tela, eso también. Y le pusiste una telita abajo. Ajá, como para que sepan que esto que está aquí, yo lo rompí, si quieres ver. Pero bueno, le pusiste telita. Es una tela para decorar, para que no se vea esto. Así nomás. Sí, y luego encima va esto. Inmediatamente te queda ya tu toalla decorada como si fueras bien abordada. Miren, miren, miren. ¿Cómo no se vea bonito? Eso activizo. Y claro que te fuiste pues el mismo tono. Sí, para que no se vea un poco diferente. Ya llevas color abajo, entonces si le pones esta parte, pues ya es. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a ver la limpita ahí en acción. Por supuesto, ya se ve en el gran evento. Y en el evento que usted está esperando es tu apriete manualidades. ¿Está esperando? 18, 19 y 20 de marzo. De marzo. Así es, de verdad. Hasta el 35. Y bueno, ahorita vamos a... Estatando el 35. Vamos a necesitar nada más una tripuz color marfil, el pegamento removible de acrílex, que es para fijar nuestra tela. Como ya viene aquí colocada en el papel café para que no se nos mueva. Queda todo así pegajosa y se puede hacer un poco corriente para que podamos... ¿Qué es lo que hará? Bueno, te cuesta 22 pesos. La verdad es que... Y te sirve muchísimo porque esto no nada más vas a pegar una vez. Solo puedes volver a pegar varios... Y no te estás ahí peleando como se te mueve la decisión. Exactamente. Una espátula para aplicar nuestro pegamento removible, un lápiz para transferir nuestro diseño y las tijeras, que pueden ser unas tijeras de punta y en este caso trajo unas... ¿Un poco? Sí. Pero para calar o recortar esa partecita que viene aquí para que se vea como si fuera tirabordante. Muy bien. Entonces, bueno, y también esta herramienta de calor, para las personas que quieren que sus trabajos queden rapidísimo, pues con esto rapidísimo está listo. Pero, bueno, siempre hay que seguir las instrucciones de tu pintura. Puede ser una secadora de cabello, una plancha. En este caso, pues sí, hay que seguir las instrucciones y de preferencia esperar 72 horas de secado para que empiece la secadora. Entonces, empezamos a aplicar directo el tubo en el diseño. O sea, la vejita que ya levantaste. Únicamente delineando todo el diseño. Delineando todo el diseño rapidísimo. Ustedes van a ver qué rápido van a decorar su tualla. Están 35. Así es. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces a 31? Voy a tener muchos talleres, voy a vender ya las herramientas de calor, voy a vender las tribores para pintura y seda. Muy bien. Pinturas, por supuesto. Las que siempre lo hemos hecho. En esta expo vamos a manejar muchas dimensionales. Yo no manejo tanto dimensional, pero ahora quiero hacer un cambio y voy a manejar mucho dimensional. Pues es que la dimensional es muy vistosa. Y muy rápido de hacer tus trabajos. Y bueno, también voy a tener seda, que también ya ves que es muy... De volada. Y viene la primavera. Y hay talleres de todos los precios. Así es. Bueno, el caso es este. Que usted tenga ya, apúntele. Ahora sí que apúntele. El 18, 19 y 20 de marzo, ¿en dónde? En Expo Reforma. Y en la página, en la página de precisamente la expo, expoaprendemanualidades.com, expo AM puede ser, o expoaprendemanualidades.com, de las dos maneras. Usted puede entrar y ver la forma en que puede entrar gratis a la expo. Hay muchas maneras. ¿Estamos? Por ahí nos vamos a encontrar. Lupita, tu teléfono. Es el 1346 0758 de la Ciudad de México. Y mi mail es lmpintura arroba hotmail punto com. Lmpintura arroba hotmail punto com. Y mi Facebook, en Creaciones Lupita Matura de Mejanta, con todos estos talleres. Y mi Facebook, en Creaciones Lupitas, con todos estos talleres.